Acordial saludo, soy Alba Lucía Marín Valencia, ingeniera forestal de la empresa de desarrollo urbano. Nuestra presentación es sobre la integración de la conectividad ecológica en las obras de infraestructura urbana, naturalización de la ciudad. Inicialmente, quiero presentarles nuestra empresa. La empresa de desarrollo urbano lleva cerca de 18 años transformando territorios, no solamente de Medellín, también del área metropolitana de Colombia y del mundo. Lo que buscamos es transformar el hábitat mediante la formulación, el diseño, la ejecución, la asesoría y la consultoría de proyectos urbanísticos que aporten al desarrollo del territorio, pero que además se evidencia un mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos. La empresa de desarrollo tiene varios ejes de trabajo, algunos pilares que les voy a mostrar algunos, principalmente el eje social en el cual, mediante metodologías de participación comunitaria, buscamos que el ciudadano, el habitante del sector donde se va a realizar el proyecto, sea propio de ese proyecto, nos presente su ideal, sus imaginarios, y ese pueda quedar plasmado en todas las etapas del proyecto. También que haya una veeduría de la ejecución del proyecto. En la etapa de planeación, durante esos 18 años, hemos logrado consolidar una base de información muy importante del territorio, a nivel físico, catastral, pero también ambiental, que es lo que nos convoca ahora. Con base en toda esta información, logramos generar alianzas estratégicas con otras entidades, y así poder, digamos, aportarle a la ciudad o a los territorios, por medio de nuevos proyectos, bajo la prospectividad que se requiere en los territorios. En, digamos, en el pilar de diseño, que es, digamos, nuestro eje central, contamos con el Centro de Modulación Urbana, un centro de modulación que desde hace dos años y medio, tres años, viene trabajando, digamos, arduamente en la consolidación de unas plataformas, digamos, de diseño y de modulación, que nos va a permitir generar una mejor perspectiva de ciudad, y, digamos, un mejor planteamiento sobre los proyectos que vienen a futuro. Estas metodologías son, a escala macro, la metodología SIEM, SIEM Information Modeling, y a escala macro, a escala del proyecto, pues se trabajan entonces con metodologías BIL, que es Building Information Modeling. Todas estas dos metodologías se basan en, una, pues almacenar la información, poderla gestionar, pero muy importante aún es que podemos modular en tercera dimensión y hacer análisis con Big Data para generar, digamos, nuevos elementos que nos permitan una toma de decisiones oportunas antes y durante la ejecución del proyecto. Y en el eje, digamos, de trabajo de ejecución, nosotros como empresa de desarrollo urbano, pues también hacemos un control integral sobre la ejecución de estos proyectos que hemos diseñado. A continuación, les voy a presentar un ciclo de vida, unas etapas del proyecto generales que se dan cuando llega un proyecto a la empresa de desarrollo urbano. Y cómo desde el componente ambiental nosotros ejercemos, digamos, cierta peduría o cierto trabajo o énfasis en que el componente ambiental esté plasmado en todas las etapas del proyecto. Inicialmente tenemos la idea básica, que es cuando el cliente o el municipio de Medellín nos entrega el proyecto. Queremos hacer esto en determinada parte de la ciudad. Y es ahí entonces donde todos estos ejes los engranamos para que entonces generemos, digamos, una gran lluvia de ideas sobre ese proyecto. ¿Qué quiere la sociedad? ¿Qué quiere la comunidad? ¿Qué necesita? ¿Cómo lo visualiza? También desde el componente físico, ¿qué se puede hacer? Y desde el componente ambiental, muy importante aún es porque ahí plasmamos inicialmente las primeras alertas de los impactos que posiblemente se den sobre la fauna, la flora, la conectividad ecológica con la implantación de ese proyecto. Aquí solamente estamos evidenciando qué podría pasar. La siguiente etapa es el anteproyecto. En el anteproyecto todas estas ideas se acotan, se plasman más en, digamos, en lo que se puede hacer y lo que se debe hacer, lo que necesita la comunidad. Y es aquí desde el componente ambiental donde empezamos a cumplir y a suplir cada uno de esos requerimientos ambientales que las autoridades ambientales nos generan, dígase área metropolitana del Valle de Borraco, la Antioquia, ANLA o cualquier otra entidad o autoridad ambiental. En este punto evidenciamos entonces que esas alertas que evidenciamos inicialmente, acá ya las podemos, uno, pues, cuantificar y mapear y, ¿por qué no?, pues, empezar a generar esas estrategias para mitigar esos impactos que se puedan generar. O lo ideal sería entonces empezar también a generar estrategias para que se mejoren esas condiciones en las que está el territorio que se va a transformar. En la etapa del proyecto es entonces cuando ya concluyen todos los estudios técnicos y está listo el proyecto para que sea ejecutado. Es aquí donde evidenciamos y verificamos que todas esas estrategias ambientales que evidenciamos anteriormente estén plasmadas dentro del proyecto para que quien lo vaya a ejecutar, pues, entonces, lo, digamos, lo haga, lo genere, lo desarrolle y, de una u otra manera, pues, también que sea una evidencia para que la autoridad ambiental vele también porque todo lo que planteamos en los trámites ambientales se vea reflejado ya, digamos, en unas obras ejecutadas. Finalmente, pues, como todo proyecto tiene una etapa de entrega al cliente, pero también una etapa de seguimiento o unas etapas de monitoreo. Es aquí también hacia donde queremos apuntarle con estos estudios. Es aquí entonces donde la autoridad ambiental, mediante ejercicios de vigilancia vigilancia y control, verificará que todas esas estrategias que planteamos para fauna, flora, conectividad, pues, en realidad se estén generando. A continuación, les voy a mostrar unos resultados a nivel de ciudad con base en la consolidación de más de, digamos, 18 o 20 proyectos de estudios de conectividad que hemos realizado para la ciudad en los últimos tres años. Si bien la empresa de desarrollo urbano ha desarrollado en el último cuatro años cerca de 350 estudios, estos estudios, perdón, estos proyectos, pues, mínimo, han tenido una caracterización de fauna o de flora. Estos que estamos aquí consolidando son estudios en los cuales se hizo estudio y modelación de la conectividad urbana. Estos estudios, pues, básicamente se trabajan sobre la modelación de las variables que, digamos, le generan obstáculo o fricción para el movimiento de las especies. Este primer mapa nos indica esas áreas por donde es más fácil que la fauna se mueva, pero es más importante el resultado que nos da, esas áreas por donde no se mueve y empiezan a generar esas alertas en donde se requerirían más, digamos, énfasis en los trabajos de infraestructura verde. El siguiente mapa o superficie nos plantea entonces cómo evidenciamos esos elementos que facilitan el movimiento de la fauna. Consolidar todos estos proyectos de ciudad, todas estas modelaciones y homologarlas nos permiten evidenciar esas zonas azules donde en realidad, ojo, aquí requerimos una lupa y un énfasis en donde se requiere infraestructura verde urbana para que la conectividad se mantenga. Y las zonas rojas, naranjas, pues ya existe la conectividad, pero también requerirá hacerse énfasis en que se requiere repotenciar, enriquecer o mejorar las condiciones. Finalmente, otro de los resultados que obtuvimos de esta consolidación de información es evidenciar esas zonas que requieren mucho cuidado en el momento de que alguna otra obra se vaya a implantar sobre estos territorios y es lo que denominamos zonas embudos o zonas críticas, ¿cierto? Cualquier cambio en esa red de conectividad, en esos elementos que están en estas zonas rojas, pues básicamente lo que nos va a hacer es fragmentar o eliminar esa red de conectividad. Es ahí donde más se va a necesitar esos elementos de infraestructura verde para que nos mejore la conectividad o no la mantenga. Listo. Toda esta información, estas modelaciones se han realizado con base, obviamente, en unas caracterizaciones de fauna, en sus requerimientos y, digamos, en mantener esos elementos para que la fauna pueda movilizarse fácilmente sobre la ciudad, obviamente, sin comprometer tampoco, pues, la vida de esos animales. Para eso, pues, se plantean otras estrategias de infraestructura verde urbana. Todo esto nos conlleva, entonces, a, digamos, proyectos de este tipo de ciudad en los cuales el municipio de Medellín, por ejemplo, para el proyecto Corredores Verdes busca conectar elementos de importancia como el Cerro El Volador, Cerro Notibana, Cerro Lazo Madera y otros elementos por medio de la transformación de pisos duros por pisos blandos o vegetados. Es el caso, un ejemplo, la Avenida Oriental, un eje principal en Medellín en donde se cambió pisos duros por pisos blandos o permeables y en los cuales se hizo una siembra masiva de especies nativas y estratificadas. Todo el trabajo que se realiza sobre las quebradas, entonces, aquí estamos consolidando corredores, básicamente. Todos estos trabajos, entonces, se hacen encomunados con una muy buena información que se le transmite a la comunidad, haciéndola partícipe de los proyectos, informando y educando sobre las especies que cohabitan con ellos, el buen manejo sobre el componente arbóreo, el trabajo que se ha hecho sobre los parques, como esos fragmentos de conectividad, la información y educación ambiental que se le da al trabajador y de obra y a la comunidad y los trabajos sobre las áreas, digamos, de importancia ambiental para la ciudad. Con eso, entonces, queremos mostrarles a ustedes, digamos, el trabajo que desde la EDU venimos haciendo sobre la ciudad de Medellín, ampliamente replicable para otras ciudades y otros espacios, en los cuales, pues, por medio de tecnologías, de modelación, de almacenamiento de datos, podemos entregar elementos para la buena toma de decisiones en la generación de infraestructura verde urbana, en la consolidación de corredores de conectividad y mejorar, digamos, el medio ambiente sobre los cuales se están implantando los proyectos. Aquí están, entonces, los datos de la empresa. Cualquier información, duda que tengan, pues, estaremos prestos a comunicarnos con ustedes. Muchas gracias.